hoy preparamos arroz tapado arrancamos con un chorro de aceite en nuestra sartén después vamos a echar nuestra cebolla cortado en bruno ya está este un poco doradito y entre nuestro ajo de igual manera lo vamos a dejar que se dore un poquito perfecto una vez que se dore ahí va a entrar nuestro tomate en concasé corte bruno hay también un poco de ají amarillo en bruno a luego unas hojitas de laurel pasta de ají panca lo mezclamos y ahí entra también un poquito de pasta de tomate todo eso lo vamos a dejar dorar hay hecha su sal también entre su pimienta y seguimos moviendo para que se dore más ya una vez que está bien doradito nuestro aderezo ahí entre nuestra carne lo vamos a mezclar bien ya pasaron unos 10 minutos y así está nuestro aderezo nuestra carne y todo ahí entre nuestros pastas de perdón nuestras pasas albergita y zanahoria también previamente cocidos no blanqueados solamente nos quedaría integrarlo todo que se cocine bien que todos los sabores se derramen por todos lados un poquito de perejil ya rectificamos sabor todo después pasamos a freír nuestro plátano para servirlo vamos a darle la vueltita para que se termine de cocinar también vamos a freír un huevo amigos y ahora vamos a pasar a emplatarlo en el base de nuestro bol vamos a echar este arroz blanco y ahí viene el nuestro carne que ya está listo no solamente para ponerlo en el medio del arroz lo emparejamos bien bien como dadito perfecto y de ahí nuevamente entra arroz blanco listo y ahora solamente vamos a tapar con nuestro plato que van a servir y le damos una vuelta lo sacamos del bol y miren como ha quedado bien bonito ahí ponemos su plátano frito su huevo frito encima unas decoraciones con perejil este picado en chijonade y así queda nuestro platito de arroz tapado fácil y sencillo provechito amigos